qué les parece amigo este tremendo semental andamos por acá trabajando en este sector y vimos estos sementales acá miren que hermosos y quería compartirles con ustedes un día muy hermoso y vean esta parece que es un cimental y ya están ahí pastando es un tremendo cimental no hay mucho pasto en esta época del año acá en Texas pero los animales se mantienen con un zacate seco quería compartirles estos ejemplares gracias por visitarnos una vez más al canal suscríbanse por favor para que nos puedan ayudar con ese like con esos comentarios de dónde nos sintonizan de qué parte del mundo de qué país y mi gente muchísimas gracias gracias por el apoyo que nos están dando y seguimos creciendo gracias a dios ahí vamos quería compartir con ustedes estos sementales acá desde Livingston, Texas muchísimas gracias y será hasta la próxima en un próximo vídeo bendiciones bendiciones